¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo Rí! ¡Hoya compadre! ¡Nos metimos hasta la cocina! Ya son las dos de la tarde con 51 minutos y con estos cambios de ritmo tan peculiares tenemos aquí ya en la mesa de En Contacto a Fernando Hernández. Don Fer, ¿cómo estás? DJ Rich Flowers. Buenas tardes. Discúlame, no, me deslindo, me deslindo. No, 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 por completo. Siempre viene más contento por la tarde con el licenciado Rueda. Fue petición. Vamos a hacer una auditoría, oiga. Sí, 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 traigo el ritmo. Pero hoy traigo quien me defienda, discúlpeme, está aquí mi compadre. Pa' usted y pa' él tengo también. No, sí, tómela, tómela. Compadre Poseidón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a aclarar un punto antes. El señor trae máscara, es que hace unos días él apostó la máscara que si perdía el campeonato iba a quitársela aquí. No va a quitársela porque le rompió el queso al vengador radiactivo que le robó la lucha, ¿o no? De hecho, mi promesa fue, mandó lastimado y se fue con desguince cervical. Ahí está, cumplió, porque había gente que decía. Y bueno, está aquí Poseidón en la línea telefónica Aerostar de AAA, porque el próximo domingo se enfrentan, se enfrentan en la arena Jalapa, Poseidón y Aerostar, una lucha de revancha y que puede terminar en cualquier cosa la rivalidad. Buenas tardes, estamos. Buenas tardes, pues sí, mira, la rivalidad va a terminar en lo que ellos quieran. Ellos vienen de AAA y piensan que nosotros somos unos luchadores de papel, pero no, somos muy fuertes. De hecho, yo pienso que somos mejores que ellos. Ahí está Aerostar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la llamada. Y bueno, aclarando aquí el punto, ¿no? Pues Poseidón creo que está un poquito mal, ¿no? Creo que la gente de Jalapa se dio cuenta muy bien de que nos ganaron con marrullerías, pero bueno, estaremos ahí el domingo enfrentándonos para demostrarle quiénes son los mejores. ¿A qué están dispuestos? Ya las máscaras, ¿no? Ya para que se ponga sabroso eso. ¿Cuánto cuesta ponerle una lucha de máscaras a la afición de Jalapa? La verdad, no, no sabría decirte, ya sería cuestión del promotor. Antes que nada, yo se lo comenté a Poseidón y lo dije abiertamente ese día en la Arena Jalapa. Reconozco que son muy buenos luchadores. Y en un momento yo he dicho que son luchadores de papel. Para mí, todos los luchadores que suben a un ring merecen mis respetos. Y qué mejor que sea una lucha de revancha en contra de ellos. Claro que sí, merecen el respeto, pero Poseidón arriba del ring no le tiene respeto a nadie. De hecho, no voy a ir yo, mira, traje a mi junior, le voy a mandar a mi junior, con este va a tener. ¿Cuántos años tiene tu chavo? Nueve, con esos. Oh, bueno, pues apostamos ya tres máscaras, ¿no? Digo, ya le ponemos ahí, la señora Yolanda pone una lana. No, qué pasa, yo no pongo nada. Mi cabellera la estoy conservando todavía. Poseidón, ¿tú por qué estás dispuesto a apostar tu máscara? Yo te lo he dicho siempre, cuando platicamos o me haces alguna entrevista, Poseidón está dispuesto a todo lo que le pidan. Campeonatos, máscaras, carrera, lo que a mí me pidan. Yo soy un luchador que viene a acabar con todos y se juega la vida en el ring. ¿Cómo sentiste a la lucha libre jalapeña en el ring, Aerostar? Déjame decirte que he ido varias veces a la arena Jalapa y te puedo decir que hay buenos prospectos jóvenes que, tanto rudos como técnicos, la verdad la gente de Jalapa siempre nos ha recibido bien. Y bueno, como dice Poseidón, ¿no? Vamos poniéndole algo sobre el ring, ¿no? Una apuesta. Lo que él quiera, ¿eh? La verdad yo no me echo para atrás, ya es cuestión del promotor. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. ¿Pues qué te parece Aerostar si el domingo, si te gano, van las máscaras, cómo ves? Órale, me parece muy bien. Mira, yo siempre he considerado a todos los luchadores muy buenos. Para mí no hay rival, no hay rival débil. Pero sí te digo, hablas mucho, ¿eh? Hablas mucho, deberías de mostrarlo arriba del ring, como los demás. Ya te lo demostré, te fuiste con la cabeza abajo, perdiste el domingo que viniste. Pues sí, ya sabes, utilizando faules junto con Billy Boy, quitándonos las máscaras. Ah, no, Billy Boy es un buen luchador, ¿eh? Viene también Billy el malo, ¿no? El domingo. Pues sí, no faltaba que fuera la mamá de Poseidón, que es Billy Boy, a defenderlo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos presentes para darles una cátedra de lo que es lucha libre. Órale, a ver cómo se van. Espero te hayas lesionado porque pobrecito Aerostar, ¿ah? No, Poseidón, mira, yo te lo voy a mostrar arriba del ring. Yo estoy bien preparado, no por algo estoy dentro de una gran empresa, que no lo dudo en unos cuantos años tú también estés, si le echas muchísimas ganas. Pero adelante, mira, yo no voy a hablar de más. Vamos a demostrarlo el domingo y que la gente diga quién es el mejor. Ok, pues nos vemos el domingo. Espero que traigas unas muletas o algo para que una silla de ruedas, sino que te la proporciona aquí, mis amigos de Habanoticias. Ok, me parece bien. No lo ves que te vayan regalando una. Pero para ti, brother. Sale, vale. Gracias Aerostar, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Y el domingo nos estamos viendo por allá. 6.30 de la tarde, la función comenzará. Y es una lucha estelar, obviamente. Él hará, me parece, equipo con el Vengador y con... Y con el Doctor, de seguro, porque el Doctor no falta. No extrañó verlo aquí, ¿no? El Doctor Redactivo, el Secon Chalán. El Secon Chalán Aguador del Vengador Redactivo. Hasta le prende la pirotecnia, yo lo vi. Sí, sí, sí. Yo lo vi. Y tú vas con Billy Boy. Billy Boy. Y no sé, no he visto el programa todavía, pero sé que es Billy Boy y servidor para ellos. Creo que por ahí andaba el eslabón perdido, me parece. No, estaría bien. Para que les demos una repasadita. Como es costumbre de cada domingo, ¿no? Oye, y eres del grupo de luchadores jalapeños que se han ido a probar a la AAA con buenos resultados, ¿no? Este, todavía no voy, pero ya fui a probarme a las de televisión. Ok. A entrenar, todavía no he podido ir por el trabajo, pero yo creo que la semana que viene ya estamos yendo por ahí a entrenar con el Apache. Es que está complicado porque aquí en Jalapa el luchador tiene un trabajo, o sea, tiene, aparte de la labor de deportista, tiene un trabajo que es con el que lleva el sustento a la casa, ¿no? Así es. ¿Cómo manejar las dos partes? Sí, pues hay que pedir permisos y demás. A la señora. Más que a la señora en el trabajo, ¿no? La señora feliz y que se vaya uno descansa, ¿no? Oigan, bueno, cambiando rapidísimo el tema, hacemos una pausa con Poseidón. México está enfrentando en este momento a la selección de España en la preparación para Juegos Olímpicos. Va perdiendo México un gol por cero y que, bueno, se ve complicado el panorama. Hay que recordar que le ganaron a la de Gran Bretaña hace unos días. El próximo sábado estará contra Japón en esta preparación rumbo a Londres 2012. Y hablando del fútbol, digamos, amateur, porque de algún modo todavía no cobran, pero están en equipos profesionales. Mañana comenzará esta Copa Nissan, que estará encabezada por el equipo de la selección Jalapa, los tiburones rojos del Veracruz U15, la selección de Holanda que viene como gran invitado, y también lo que es el Cruz Azul. Mañana desde las 12 del mediodía la entrada es gratuita. Vaya usted al Campo Antonio Modesto Quirazco, aquí en el centro de la capital de Veracruzana, y se lleve, pues, un grato sabor de boca viendo a las futuras promesas del fútbol mexicano. Y en el caso de los holandeses, ¿por qué no pensar en el fútbol mundial? Ahí vienen comandados por Nicolás, quien fue mundialista en Argentina 78, y que, bueno, gran trayectoria. O sea, Poseidón, invitar a la gente el próximo domingo, ¿no? Claro que sí, invitamos a toda la gente, este domingo y todos, a disfrutar de verdadera lucha libre. Somos luchadores, no payasos. Pues ahí está Yolanda, Carlos, la invitación. Pónganse atentos en las siguientes emisiones de En Contacto. Tendremos boletos para que la afición vaya a la arena Jalapa a ver si Poseidón le cumple la palabra. Se van a dar con todos. Yo creo que sí, el domingo hubo lamparazos sobre el extremo y sobre Vengador Radioactivo. Pero yo no espero menos para este domingo. Muy bien, Fernando, pues agradecemos la información. Y en punto de las seis de la tarde nos escuchamos nuevamente con Miguel Ángel Rueda. Totalmente de acuerdo. Gracias. Buenas tardes. Y rápidamente le comento que en una llamada del auditorio es anónima de la Colonia Manantiales. En la calle Caro, le están reportando que en la calle Caro, el número siete de la Colonia Manantiales, presentan un problema con la limpia pública. Pues el camión pasaba tres veces por semana, es decir, el martes, jueves y sábado, por la noche. Después de la elección no pasa, tiene una semana sin que pase este camión recolector. Preguntan a la alcaldesa que si su política es mantenerlos en la basura, que lo diga. Piden mantener Bella Jalapa, pero solo por donde pasa el turismo, lo demás no le interesa. Ahí está la llamada del auditorio. Se le hace de conocimiento a las autoridades que nos están monitoreando en este momento. Nos tenemos que ir, le invitamos para que se quede en contacto de seis a ocho de la noche con Miguel Ángel Rueda. Que tenga buen provecho. Esto fue En Contacto. Una producción de Avan Noticias.